Hola, ¿qué tal? Los sucesos más importantes que ocurren dentro y fuera de nuestro país en el siguiente corte informativo de México al Día. Acompáñenme. Este viernes a las 13 horas, el presidente Enrique Peña Neto inaugurará la central geotermoeléctrica a su frestrés en Michoacán. El jefe del Ejecutivo se reunió por segunda ocasión con los padres de los normalistas. Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, dio los detalles de este acercamiento. El presidente dejó en claro que la investigación sigue abierta, que este caso nunca se ha cerrado y que no habrá carpetazo. En la reunión, el presidente ordenó la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Celina Oseguera, excoordinadora de penales federales, quedó formalmente presa junto con otros 12 ex servidores públicos acusados por omisión en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. El músico y compositor César Tort, creador de uno de los métodos más reconocidos de educación musical infantil que hay en el mundo, murió en la Ciudad de México a los 90 años. Es autor de más de 450 obras para niños. Tercer día de la gira del Papa Francisco por Estados Unidos. En la Catedral de San Patricio de Nueva York, ofició una misa en la que ofreció condolencias por la avalancha en la ciudad de La Meca, en la que murieron más de 700 personas y lamentó la vergüenza que causa a la iglesia los casos de pederastia. Hoy asiste a la Asamblea General de la ONU. Este viernes arranca la jornada 10 de la Liga MX. El platillo fuerte es el clásico de clásicos. América recibirá el sábado a unas chivas que esperan resurgir bajo el mando de Matías Salmeida. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado. Manténgase al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día.